Dibu Martínez elogió a la selección peruana pese a la eliminación de la Copa. Los peruanos son admirables. Pedro Gallese y Fossati lamentaron la derrota y eliminación de Perú. Así iniciamos con un contenido más del canal. Arrancamos con toda la info deportiva aquí en Gol Viral. Pedro Gallese. Sabíamos que sería difícil y para muchos también la última Copa América. El portero peruano habló luego de la derrota y eliminación de la Copa América 2024. Además, destacó que buscarán estar enfocados en lo que se viene por las eliminatorias. El Hard Rock Stadium vio la última participación de Perú en la Copa América 2024. Los dirigidos por Jorge Fossati no pudieron ante Argentina, ganó 2-0 y quedaron eliminados, por lo que ahora solo pensarán en las eliminatorias al Mundial 2026. Considerado como uno de los referentes en el equipo de todos, con 33 años de edad y capitán en algunos partidos, Pedro Gallese habló sobre el estrago que dejó este resultado y también mencionó que el certamen podría ser el último de algunos jugadores. Es un momento bastante duro. El grupo estaba ilusionado. Todo pasa por algo y hay que seguir mejorando. Falta mucho y hay que prepararnos para la eliminatoria, mencionó en entrevista con Direct2B Sports. El guardameta fue titular en los tres partidos que disputó Perú en el certamen continental. Por otro lado, la escuadra bicolor llegó al torneo con la media de edad más alta, 29,1 años. Sí, el plantel cuenta con jugadores como Paolo Guerrero, 40 años, o Luis Advíncula y Gianluca Lapadula, 34 años. En referencia a esta situación, Gallese mencionó, sabíamos que sería difícil y para muchos también sería la última Copa América. Quisimos darlo todo pero no se pudo. En el presente torneo, Pedro recibió tres goles en tres partidos disputados. Ante Chile, primera fecha, fue el único duelo en el que no le anotaron. Sin embargo, el portero ha sido clave en jugadas de gol del rival, buscando acortar espacios con el apoyo de la defensa. Dibu Martínez aplaudió esfuerzo de la selección peruana pese a derrota ante Argentina por Copa América 2024. Demuestra el hambre que tienen esos chicos. El arquero de la albiceleste fue una de las figuras de su equipo y reconoció el derroche de los jugadores de la bicolor aún con la eliminación del torneo continental. La selección peruana no pudo terminar su participación de la mejor manera en la Copa América 2024. Y es que perdió ante su similar de Argentina en el marco de la jornada 3 del grupo A, resultado que lo eliminó del torneo continental. La bicolor acumuló su segunda caída luego del 0-1 ante Canadá, que se hizo con ese segundo cupo para los cuartos de final. A pesar de todo, Emiliano Martínez, arquero de la albiceleste, valoró el esfuerzo de los jugadores nacionales aún con el marcador adverso. Fue muy lindo y demuestra lo importante que es el grupo. Juegue quien juegue. La verdad es que lo hace muy bien. En nosotros no alternativo ni titular. Ellos, los peruanos, necesitaban ganar, quieras o no, para tener una mínima chance de clasificar y demuestra el hambre que tienen esos chicos. Fueron sus primeras palabras en zona mixta luego de la contienda que se disputó en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, Estados Unidos. De la misma manera, se refirió a las ausencias de Lionel Messi y Lionel Scaloni. El primero estuvo en el banco de suplentes, pero no fue utilizado porque arrastraba un problema muscular desde el cotejo con Chile. Mientras que el entrenador fue suspendido por llegar tarde al campo de juego tras el entretiempo de los juegos ante Canadá y La Roja. Sacas a los dos leos, pero tienes a Lautaro y Di María, así que tenemos una selección que va a pelear hasta el final, señaló. Me decían los chicos que no estaban jugando a jugar por lo que venían haciendo en entrenamiento, en los partidos, así que nada, creo que estábamos muy contentos por eso, contentos porque el Audi convirtió de vuelta, porque las cosas se siguen dando y porque, bueno, le pudimos dar una alegría a la gente de vuelta. Sí, sabía que estaba ahí y nada, la verdad que eso me enorgullece. Creo que desde el día que llegué acá, lo único que intenté siempre fue hacer las cosas bien para poder estar siempre. Y nada, llegar a ese número es algo muy lindo y nada, ojalá poder seguir por este camino. Un poquito más puede haber, Ángel. Queda poco. Muy contento, principalmente porque conseguimos tres victorias en un grupo que no era fácil y como dijimos en el arranque de esta Copa, todos los partidos van a ser así de duro. Por cierto, lo abrimos rápido en el segundo tiempo y pudimos trabajar con tranquilidad después. Fuiste a abrazar inmediatamente al capitán, después del primero. Sí, sí, bueno, fui hacia el córner, me lo encontré ahí que se tiró de rodillas conmigo. Bueno, como lo dijo él, queda un poco partido, lo disfrutamos y estamos contentos de que hoy me haya podido dar una asistencia y después me pidió el penal, porque era encargado, pero después se lo terminó dando a Lea. Pero bueno, lo importante es que el equipo ganó y eso es lo que cuenta. Sí, la verdad que sí, es muy lindo y demuestra lo importante que es el grupo, juegue quien juegue, la verdad lo hace muy bien, ellos necesitaban ganar, quedas o no, para tener una mínima chance de clasificar y demuestra el hambre que tienen esos chicos. Para nosotros no hay ni alternativa ni titular, juegan todos, somos 23, 26, perdón, y la verdad, el toque y quien le toque lo hace muy bien. ¿Cómo fue tenerlo a los dos Leo, fuera del banco? No, tenés acá a los dos Leo afuera, pero tenés a Lautaro, tenés a Di María, así que tenemos una selección que va a pelear hasta el final. Un momento bastante duro, la verdad el grupo estaba muy ilusionado, pero bueno, todo pasa por algo, hay que seguir mejorando, nos falta mucho todavía. Y ahora prepararnos para la eliminatoria, trabajo bastante para eso. Esta copa ya sabíamos que iba a ser un poco difícil, sabíamos que para muchos también puede ser la última, y queríamos darlo todo, pero lastimosamente no se pudo. Es un gran trabajo de tener más días con el equipo, y entiendo que va por ahí la molestia, y después si hay una preocupación por la falta de gol de Perú, básicamente, de medio campo hacia arriba, que es lo que se vio hoy aquí en Miami. Gracias. Bien, sí, la molestia por varios motivos, pero bueno, preferiría empezar diciéndote lo que yo vi del partido. En primer lugar, creo que hoy estuvimos, la producción de Perú hoy fue la más floja de los tres partidos. No pudimos, en buena parte del partido, alguna vez, algunos minutos, tal vez cuando viene, por allí cuando viene el segundo gol de Argentina, por ahí estábamos un poco mejor, pero creo que eso tiene más de un motivo. Primero, la categoría del rival, y eso quiero subrayarlo, destacarlo, que es indiscutible, a su vez, el tema físico, nosotros, mejor dicho, jugamos contra un equipo fresco, físicamente, y se notó desde un principio, tenían un cambio más, y se notó que nosotros no íbamos a estar en nuestra mejor forma, que el partido contra Canadá, digamos mal, en ese sentido, tuvimos que jugarlo con el rival con un día más de recuperación. El rival había debutado precisamente contra Argentina, un día antes que nosotros, y con la temperatura que había ese día. Y en ese estadio, que no es este, es diferente, es mucho más abierto, y el sol te pega en el medio de la cabeza en una forma de sacártelo, porque las tribunas no te protegen, como puede pasar en otros estadios. El esfuerzo fue impresionante, tuvimos que jugar los últimos 30 minutos de partido, con un hombre menos, y eso nos pasó factura hoy. Y bueno amigos, ¿qué opinan sobre las palabras del Dibu Martínez, y los elogios hacia la selección peruana, y las palabras de Gallese y Fosati? Nos vemos pronto con mucha más información aquí en Gol Viral.